A esta hora, Lisbeth Velázquez de las BPP de Miami, con su veredicto aquí en Sánchez Gras, en América, hablando de leyes, hablando de procedimientos, con el enfoque único que ella nos concede, que es el enfoque de una abogada litigante. Estás grande y hermosa, no tienes que subirte más en ese asiento, mi vida. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, no te veo, pero estoy muy bien. Es un placer, estoy un poco ronca de hablar tanto en tantas entrevistas, pero muy bien y agradecida por estar acá. Gracias, gracias por tu tiempo. En las noticias se está hablando de un presunto revivir de casos judiciales en contra del candidato Trump. La gente pensaba, estos casos están terminados, aquí no hay nada que hacer. La Corte Suprema ha conspirado en contra de estas manifestaciones que afectan los procesos judiciales. Esto ya se acabó. Sin embargo, estos jueces que tienen una agenda, que tienen un aguante, dicen, no, seguimos dando aquí patadas de ahorcados, dando señales de que en verdad estos temas pueden revivir. ¿Cómo interpretas tú el hecho de estas posposiciones de ciertos plazos que ellos habían establecido y qué crees que pase con estos casos pendientes? Bueno, lo que pasa con los términos legales, con los temas legales, es que ningún juez puede tomar ninguna determinación en otro caso que no sea el que se le está presentando al juez. Entonces, cuando la Corte Suprema en julio determina que el presidente Trump tiene inmunidad en todo lo que él hizo en sus actos cuando era presidente, actos oficiales, los otros casos que están pendientes utilizan ese dictamen como un precedente para pedir, en esos otros casos el equipo de Trump está diciendo, basado en esta decisión de la Corte Suprema, que es la Corte Superior, es la mayor autoridad, basado en este dictamen de la Corte Superior, de la Corte Suprema, pues este caso de aquí, de la Corte Menor, en otro estado, específicamente el de New York, queda ya anulado. Entonces, básicamente por eso es que se pospone, el juez está diciendo específicamente que en el 12 de noviembre va a determinar, porque le traen ese argumento que yo acabo de explicar al juez, basado en la Corte Suprema, y él dice, yo voy a determinar el 12 de noviembre si verdaderamente se acaba todo aquí, mientras tanto vamos a posponer la audiencia para la sentencia para el 26 de noviembre. Lo hacen basado en términos de procedure, que es básicamente como funcionan así los casos, y él especifica en su orden que está haciendo esto como término general, como acto general, como proceso regular, en otros casos, y no porque sea el expresidente Donald Trump el candidato ahora mismo corriendo para las elecciones. Hay que reírse, hay que reírse para no llorar, pero aquí hay otro elemento de peso. Antes de que el presidente Trump anunciara que iba a correr nuevamente, ninguno de estos procesos legales habían cobrado vida. En la misma semana en la que él confirma su deseo de reelegirse, comienzan a aparecer todos estos procesos penales con una velocidad que darían a entender que se estaba trabajando en ellos con antelación. Ahí hay un factor tiempo. Hay otro factor tiempo. Estas fechas que está manejando la corte, todas tienen como escenario dar dictámenes posteriores al día de la elección general. O sea, si no te hubieses lanzado, habríamos guardado los archivos. Y ahora estamos esperando cuál es el resultado por haberte lanzado, ya que no hemos podido impedirlo, para ver qué paso vamos a dar. ¿Qué opinión puede tener uno de los jueces que están en este proceso? Porque si usted está esperando como fecha, porque usted mismo lo pospuso, porque usted tenía una fecha anterior y usted lo ha pospuesto para después del día de la elección general, entonces, ¿usted está jugando con la política o no? ¿Esto es judicialización de la política o no? ¿En qué plano queda el Departamento de Justicia? ¿Usted puede albergar la idea vacua, vacía, de que le va a pasar por encima en algún motivo a el tema de la Corte Suprema que ha emitido ya una determinación? ¿Qué comentario? Puede pasar. Puede pasar porque este juez, como es el que toma la determinación en el caso de Nueva York, él puede decir, ¿sabes qué? Eso no aplica en mi caso, definitivamente. Pero claro que es estrategia el esperar hasta el final, después de las elecciones, por varias razones, significa muchas cosas. No solamente que si sales de presidente, pues entonces tú mismo tienes autoridades y tienes autonomía para perdonar casos. Pero también, ¿qué es lo que pasa? A mí me suena lógico porque te mantengo en una presión constante hasta que se acaben las elecciones. Tú estás con esa preocupación, estás con esa tensión. Pero también no me causa ningún tipo de esperanza que signifique que si sale de presidente o no, esto pues ya va a parar. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si ellos paran estos casos después, Trump puede venir para atrás y puede poner un caso, por ejemplo, de malicious prosecution, que es decir, me están ustedes incriminando, enjuiciando, ya sea civil, criminal, lo que sea, por razones que al final ni verdaderamente válidas son, porque ustedes el caso definitivamente o lo cerraron o lo que sea terminó a mi favor. Entonces eso le da pie a Trump para una contrademanda. Pero de que la presión va a continuar hasta el final, cuando definitivamente podían tomar ahora una decisión en septiembre, sí, 100% que sí. Y no es tan difícil, no es tan difícil para un caso que está sometido a tanta publicidad con tanta importancia que el juez tome este caso, tiempo que necesita para determinar si el dictamen de la Corte Suprema le aplica sí o no. Bueno, es todo, la base de esto viene de que el juez pospone si él va a decidir que ya se retira el caso porque Trump tiene inmunidad el 12 de noviembre, lo cual vas a mantener a Trump ahí en la espera hasta el final. Y verdaderamente lo de la sentencia es algo que termina si él sale como presidente. So, de todas maneras, el juez en la orden para tratar de limpiarse, en mi opinión, pone que es una petición del equipo de defensa de Trump al cual la fiscalía no se opone. Entonces, tú me estás diciendo, sí, son ustedes los que me están pidiendo posponerlo y me están pidiendo posponer la sentencia, pero yo voy a posponer el resultado y voy a posponer la determinación. Sí le ayuda al equipo legal de Trump, pero la fiscalía no dice nada. ¿Por qué? Porque también a ellos les conviene mantener esa presión, esa preocupación hasta el final, 100%. O sea, si el juez o los jueces se detienen ahora mismo, se autoincriminan ellos. Es así. Ellos tienen que continuar hasta el final porque también hay una percepción pública sobre esos jueces y hay una opinión pública muy contraria a ellos, unos a favor, otros en contra. Esto ha generado un problema muy grande. Esto también ha derivado otro problema que tiene que ver con la permisibilidad ética de los magistrados. En el caso del juez Merchan, está completamente involucrada su hija, Lorene Menchan, con empresas de consultoría para los pesos pesados del Partido Demócrata. Esto se ha cuestionado mucho. Hay más de 10 millones de dólares por concepto de pagos. No estoy jugando. Estamos hablando del presidente Biden. Estamos hablando de Kamala Harris. Estamos hablando de pesos pesados del Partido Demócrata como clientes directos de esta oficina. Este argumento que ha quedado desclasificado, que se está pidiendo evidencia de las transferencias de dinero, de los vínculos, no es un argumento de peso como para desestimar al juez Merchan, quien a pesar de todos los cuestionamientos ha podido seguir hasta el último punto. Este vínculo filial, que tu hija sea una militante, una activista, de un lado político, no pesa, no funciona. ¿Cómo se ve esto, abogada? Déjame explicarte cómo funciona la ley, que es maravillosa en este tema específico. Incluso nosotros los abogados, esto es algo de lo que estamos todo el tiempo, nos sentimos contra el espalda y la pared. ¿Quién decide si se tiene que retirar a base de una petición, ya sea el equipo de Trump o ya sea la fiscalía? Que en este caso, obviamente, la fiscalía no va a decir, juez, retírate porque tú estás en otra parte. El equipo de Trump pone una moción, en cualquier caso legal, así es como funciona, para tú tratar de mover, de descalificar al juez. Pones una moción diciendo, mira, tú tienes un conflicto de intereses por esta conexión, esta conexión, esta conexión. ¿Quién decide si tiene un conflicto de intereses sí o no? El propio juez. El juez decide, te mira y te dice un conflicto de intereses basado porque algo político. No, no, esto no es político. O cualquier razón que me des, yo determino si tu argumento es válido, sí o no, y tu argumento en este momento es que yo no estoy siendo imparcial. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Imagínese. No soy imparcial. Yo sí claramente que soy imparcial. ¿Cómo me vas a decir que no? Entonces, esto pone, muchas veces uno considera eso y no lo hace, no lo ejecuta, porque ya uno sabe si el juez es el que me va a determinar a mí, que él tiene que recuse, que es como se llama en ingle, que tiene que retirarse por algún conflicto de interés y me va a decir que no, pues déjame yo seguir tratando otras alternativas. Pero en este caso específicamente, que yo entiendo que todo lo que leo, todo lo que veo, por ejemplo, en las noticias, la opinión popular es que lo están haciendo a propósito hasta que terminen las elecciones. Y eso estoy de acuerdo con el cambio de fecha. Sí me lo vas a mantener a mí, a él, nervioso. Pero cuando se acaben las elecciones, no interesa lo que pase, no pueden parar. Porque si la fiscalía, porque si los casos civiles, no es el juez el que entra en problema. El que entra en problema es quien está manejando el caso, quien lo está pidiendo. Si este caso, después de las elecciones, porque ya a ti no te sirve, lo retiran, ellos mismos lo cierran y deciden, ¿sabes qué? Está bien. Ni vamos a discutir este tema más, porque nosotros mismos estamos de acuerdo con lo que dice la Corte Suprema. Si Trump sale limpio de estos casos, Trump puede venir para atrás a demandarlo a todos ellos por malicious prosecution, que significa por estar llevándome, juzgándome, sin razón, con malicia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nos quedan años, abogada, hablando de estos temas. Porque el escenario pica y se extiende, contrario a las fechas topes que muchos están esperando. Esto continúa. A esto le queda mucha, pero mucha historia y tela por donde cortar. Lisbeth Velázquez, exclusiva aquí, en el veredicto, abogada litigante de las BPP de Miami, con una amplia experiencia, ¿lo entiendes así? Claro, lo entiendes fácil, porque te lo explicó la mejor. Gracias por tu tiempo, un abrazo, nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego, un placer.